Él no quería ser un icono, no quería ser el referente para una generación que es en lo que se convirtió. Le diagnosticaron de hiperactividad, le dieron una medicación que es un estimulante. Bueno, de hecho hay quien dice que puede haber sido el germen de las siguientes adicciones que tuvo. Creo que probó la marihuana también con muy poquitos años, con 11 o 12 años. Luego ya entró la heroína, adicto a la heroína y al final estuvo prácticamente desde muy pequeño vinculado a las drogas y es lo que también hizo que fuese una persona desequilibrada. Pero a él le marca especialmente ese momento de la separación de sus padres, de ver cómo se rompe la familia y acaban derivando al final en que falleció súper joven y teniendo una vida complicada. A partir del divorcio de sus padres se volvió introvertido, o sea, pasó casi de un extremo a otro. Una persona triste y demás, pero que al final tenía la música que era lo que le llenaba. Y en el instituto le costó sociabilizar, pero la música es lo que le ayudó a sociabilizar. Y empezó a intentar montar sus grupos, a intentar tocar con gente que al final, bueno, tuvo un primer proyecto que se llamaba Fecal Matter, que es un nombre bastante curioso. Y gracias a ese proyecto que tuvo consiguió convencer a un vecino suyo que se llamaba Chris Novoselic y a partir de ahí, bueno, pues le convenció para hacer un grupo. Decidieron llamarse Nirvana y a partir de ahí, pues comienza la gran historia. Yo creo que Kurt Cobain, sin ningún lugar a dudas, era un diamante en bruto. En todos los sentidos, sobre todo en el sentido creativo, no solo musical, sino artístico. O sea, podría haber sido lo que quisiese, porque tenía algo dentro que necesitaba salir.